Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH informa. UDMACH realizó evaluación de su BOI PEDY 2017. Una semana y media duró la fase de observación directa en el marco de la ejecución del Plan de Evaluación Interna de la Planificación Operativa Anual y Estratégica de Desarrollo Institucional, correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2017. Verónica Ayala, directora de planificación de la UDMACH y responsable de este proceso, explicó que se hizo una evaluación interna integral del desempeño en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos y de las metas del sistema de gestión de calidad. La evaluación posa de fases en que comprenden la evaluación de la infraestructura en una primera fase que se cumplió la semana pasada y ahora estamos en el tema de las entrevistas a todos los procesos académicos administrativos respecto de los indicadores que están planteados en las matrices de evaluación. Se ha venido desarrollando de forma exitosa por cuanto hemos aplicado instrumentos que evalúan la calidad de las aulas, de los laboratorios, de las oficinas que ocupan los profesores y ahora pues estamos viendo el cumplimiento de las metas operativas estratégicas y también las que son asociadas al modelo de evaluación institucional. Durante estos días se realizó una evaluación del estado de la infraestructura como aulas, laboratorios y bibliotecas. Además, se entrevistaron a los responsables de las unidades académicas y administración central. Como es común en un proceso de evaluación, siempre se dan procesos de reajuste de las agendas. Sí han habido cambios dentro de las agendas planificadas por cuanto se está aprovechando incluso para valorar con los responsables de los procesos posibles alternativas de solución o sugerencias. También tratando de que no se interrumpa tanto el normal proceso de las actividades que tienen planificadas diariamente. La Unidad Académica de Ciencias Sociales celebró su aniversario número 45. Con varios actos conmemorativos, la Unidad Académica de Ciencias Sociales celebró su 45º aniversario de creación. El lunes 23 de octubre se presentó un recital de coro Voces Blancas en el Campus Machala. El evento central fue la sesión solemne realizada el viernes 27 de octubre en el Salón Auditorium, donde se entregaron reconocimientos a autoridades, docentes, servidores y estudiantes. Durante el acto intervino el decano, doctor Edwin Zarango. En general, el desarrollo de la institución por la excelencia académica que la Universidad Técnica de Machala realizó esfuerzos acumulados para posicionarse como institución de educación superior de calidad, logrando la acreditación y la recategorización para que los estudiantes y los nuevos profesionales garanticen con su formación el aprendizaje y el desarrollo en nuestra provincia y en el país. En sinceras felicitaciones, mi agradecimiento sincero al cuerpo docente, coordinadores de carrera, personal administrativo y de servicio, por su colaboración incondicional en los procesos requeridos en cada uno de los departamentos, para así lograr que nuestra unidad académica se fortalezca, lidere la producción y el desarrollo de conocimientos científicos sociales, orientado a mejorar la calidad de vida, acorde a las necesidades del medio y a las exigencias de la base de servicio. Los festejos culminaron con el baile de gala y la elección de reina, dignidad que recayó en la estudiante de psicología clínica, Cristina Aguilar, mientras que Michelle Zambrano, de gestión ambiental, fue elegida como virreina. Radio Pública UTVA 101.9 está en emisiones de prueba. Desde hace varias semanas se encuentra al aire, en emisiones de prueba, la Radio Pública UTVA 101.9 FM. La instalación de los equipos se realizó donde funcionarán los estudios de la emisora, ubicados en Campus Machala. Este es un proyecto de investigación que se planteó desde la carrera de comunicación social del Grupo Comunicación, para poder generar productos de calidad a nivel comunicacional. Y la propuesta fue justamente hacer un estudio, un análisis, un diagnóstico sobre la necesidad de un medio público en la provincia de El Oro, en esta región. Fue aprobado, es un proyecto de investigación que se ha trabajado en el diagnóstico. Hicimos la gestión como universidad, porque ya se lo asumió como un proyecto institucional. Hoy hemos recibido una parte de los equipos, porque como ustedes saben, toda institución pública entra en un proceso de compras públicas. Y entonces hubo varios oferentes, hubo un concurso público y ganó. Y el proveedor está justamente hoy entregando una parte de esos equipos. Ya tenemos el mobiliario, ya tenemos la mesa, archivadores, estamos recibiendo equipos, la consola de audio, los micrófonos. La próxima semana nos ofrecen ya traer otra serie de equipos. Esperamos, bueno, la radio está ya en periodo de prueba, en emisión, en transmisión musical. Para la instalación de esta radio se ha pensado y se ha concebido el proyecto para que sea una radio totalmente IP. Es decir, con tecnología de última generación, una consola IP de 8 canales, es decir, una matriz que permite 64 entradas de audio por unas 8 salidas de audio. Con micrófonos de condensadores para que la definición del audio sea alta. El cableado es totalmente digital. El transmisor es digital, o sea, que lo puede modular en HD también, ¿no? Existe sonido HD. Y la transmisión también va vía digital hasta el cerro. Bueno, enseguida tengamos todos los equipos para la implementación. Eso nos tomará unos 8 días. Es decir, que aproximadamente aquí al próximo viernes ya podrían inaugurar la primera transmisión desde aquí de los estudios. Radio Udmach será inaugurada el próximo 24 de noviembre con un concierto gratuito con artistas como Alexis Ibáñez, Andreita Jaramillo, semifinalista de Ecuador, Tine Talento 6, Paquirri de Cuenca, entre otros. Estudiantes de la carrera de enfermería recordaron Día del Escudo Nacional. Estudiantes del primer semestre de la carrera de enfermería de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala celebraron el Día del Escudo Nacional del Ecuador en un acto programado este martes 31 de octubre en los patios de la institución educativa. Bueno, nos ha parecido importantísimo incentivar, bueno, este día 31 de octubre, en nuestro calendario, se celebra el Día del Escudo Nacional. Instaurado como una parte de la historia, podemos decir, instaurado por el presidente Eloy Alfaro en el año de 1900. Nuestro país y como ecuatorianos debemos ser patriotas y incentivar estas fechas cívicas para que todos los alumnos, no solamente de la Universidad Técnica de Machala, sino de todo el país, todos los ecuatorianos, pues realicemos esta fecha y despacemos fechas que no nos pertenecen a nosotros o celebraciones que son extranjeras. Bajo la coordinación de la licenciada Rocío Campo Verde y la licenciada Marta Pereira, docentes de la carrera organizadora, los estudiantes de primer semestre BIC dieron a conocer a los asistentes al evento sobre la historia del escudo nacional como símbolo patrio de la República del Ecuador. Es muy importante para que todos los jóvenes que hoy en día le den el realce que en verdad el escudo significa para nosotros, porque como usted ve que ahora en la época del 31 de octubre también en otros lados se está celebrando Halloween, pero nosotros como ecuatorianos lo que incentivamos entre los estudiantes es el escudo nacional, porque en realidad eso nos hace muy ecuatorianos y muy orgullosos de tener el escudo, por lo tanto nosotros imputimos esto a enseñanzas a los estudiantes para que nosotros les demos el valor que amerita. Y desde la entrada de la Universidad Técnica de Machala hemos llegado al final de este espacio noticioso semanal, Udmach informa, los esperamos en una próxima entrega y que tengan un feliz feriado.